Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Como pueden ver, hoy les traigo un vídeo nuevo sobre una temática que me llevan pidiendo desde hace meses, porque hoy les voy a estar contando sobre los 10 mejores hábitos que pueden implementar para crear disciplina y principalmente alcanzar su vida soñada. En este vídeo les voy a estar contando todos mis secretos y cómo lograr implementar estos hábitos y por fin ser una persona productiva y disciplinada. El primer consejo que te quiero dar es que establezcas objetivos claros, precisos y sobre todo alcanzables. Saber la razón o las razones por las cuales quieres hacer un cambio, y más específicamente saber cómo se ve tu vida soñada es literalmente esencial. Entonces, antes de siquiera pensar en los cambios y en qué hábitos quieres implementar, empieza por determinar cuáles son tus objetivos y cuáles son las metas que quieres cumplir. De esta manera te será mucho más fácil determinar esos hábitos a partir de una meta que determinar metas a partir de hábitos. No obstante, establecer objetivos correctamente es esencial para realmente lograrlos. Y de hecho, he hecho varios vídeos al respecto que te dejo en la descripción. Este es un tema bastante extenso y no me da el vídeo para tratarlo correctamente aquí. Pero recuerda, establecer objetivos precisos y alcanzables proporciona dirección, enfoca esfuerzos, aumenta la motivación, y permite medir el progreso, facilitando el éxito y el cumplimiento de nuestras metas a largo plazo. Establecer rutinas diarias y semanales es completamente esencial para crear disciplina, pero únicamente si las adaptamos correctamente a nuestro estilo de vida. Establecidas correctamente, las rutinas proporcionan estructura y consistencia, ayudando a mantenernos enfocados en nuestras prioridades y administrar mejor nuestro tiempo. De esta manera se fomenta la formación de hábitos positivos, que con el tiempo se vuelven automáticos y facilitan la consecución de hábitos a largo plazo, creando disciplina. Además, esto te permite dividir tus tareas grandes en tareas más pequeñas, evitando la procrastinación y reduciendo el estrés, que es algo igualmente muy importante. Esto también nos libera el tiempo para actividades que son fundamentales, pero que muchas veces se nos olvida, como por ejemplo el deporte, el ocio o simplemente el descanso. Esto nos asegura que estos aspectos vitales de nuestra vida no se descuiden. Entonces recuerda, las rutinas diarias y semanales crean una base sólida de disciplina que es esencial para alcanzar nuestra vida soñada y mantener un progreso constante hacia nuestras metas. Sentirnos bien con nosotros mismos es literalmente esencial, pues es literalmente el pilar de toda nuestra vida. Entonces, cuídate, ya sea cuidando tu salud mental o física, o haciendo pequeñas cosas que te hagan sentir bien. Y de hecho, ahora mismo les quiero contar sobre algo pequeño, pero que sinceramente me ha gustado muchísimo para cuidarme. Y hacer cosas que me hagan sentir bien es realmente una parte muy esencial de mi rutina diaria. Y una de ellas ha sido probar la depilación con luz pulsada intensa en casa, pues tengo un viaje previsto a Grecia en menos de un mes y quiero tener las piernas listas, suaves y sin tener que depilarlas. Y he estado probando la tecnología de You Like Air 10. Este es un método de depilación que se dirige a la melanina del interior de los folículos pilosos, utilizando un espectro de luz potente y seguro, que resulta en una reducción visible del vello, todo esto sin dañar la piel. Llevo casi más de un mes probando a You Like en mis piernas, que es un lugar donde siempre tengo bastante vello grueso y oscuro. Y como pueden ver en estas fotos del antes y el después, he tenido resultados simplemente maravillosos, ya casi no me tengo que depilar. De hecho, puedes empezar a ver resultados desde la primera semana, que fue mi caso, y gracias a You Like le puedes decir adiós a todos los otros métodos tediosos y hasta dolorosos de depilación. Porque por supuesto tampoco provoca dolor, gracias a su tecnología de Sapphire Ice Cooling. Y después de un mes de uso también noté que ralentiza muchísimo la velocidad del crecimiento del vello. Y si estás convencido, deja de mostrarte cómo usarlo. El Air 10 trae diferentes métodos para diferentes áreas del cuerpo, pero personalmente mi favorito es definitivamente el modo Auto Glide. Simplemente eliges tu intensidad, presionas prolongadamente el botón del flash y listo. Solo te toca deslizarlo a lo largo de tu piel y todo se acciona automáticamente. Así puedes depilar todo tu cuerpo en tan solo 10 minutos. Antes tenía bastante miedo en probar el Air 10 porque no sabía si realmente era efectivo. Pero como les dije, después de más de un mes de uso, he tenido resultados simplemente increíbles. A diferencia de otros dispositivos que tienen únicamente una lámpara, el Air 10 trae dos lámparas de pulso que tienen el flash constante, lo que lo hace realmente poderoso y efectivo. Y por supuesto, absolutamente toda la tecnología de YouLike es 100% segura, pues incluye un sensor de piel específico para siempre protegerla. Entonces, si tú también quieres probar el Air 10 de YouLike para una depilación duradera, te dejo por supuesto el link de compra aquí bajito en la descripción. Un detox digital es esencial para cuidar nuestro bienestar y aumentar nuestra productividad. La constante exposición a pantallas puede generar ansiedad y estrés, y por ende una disminución de nuestra concentración. Al desconectarnos periódicamente de nuestros dispositivos electrónicos, permitimos que nuestro cerebro descanse, y de hecho hasta logramos mejorar la calidad de nuestro sueño. Y para hacer un detox digital, empieza por establecer horarios sin tecnología. Por ejemplo, puedes evitar el uso de tecnologías durante las comidas, o justo antes de ir a dormir. Además, te recomiendo que designes áreas libres de tecnología en tu hogar, como por ejemplo tu dormitorio. A todo esto, por supuesto, agrega el hecho de dedicarle más tiempo a actividades offline que no requieran pantallas, y que disfrutes, como el deporte, la lectura, o pasar el tiempo en el aire libre. Pero sí, como a mí a ti también te cuesta hacer esto, te recomiendo que utilices aplicaciones que van a monitorear tu uso de las pantallas, y que hasta te bloqueen ciertas aplicaciones, como las redes sociales, una vez que ya has alcanzado tu límite diario. Y si tienes un iPhone, es súper fácil, porque en las configuraciones mismas del teléfono lo puedes hacer, que es lo que hago yo con las redes sociales. Me pongo un límite diario, porque es la única manera que tengo para no usarlos. Créeme, esta práctica puede ser bastante difícil al principio, pero si tú también tienes un problema con el teléfono, aún más si trabajas o estudias mucho con él, pero ayuda muchísimo a crear disciplina, pues fortalece tu autocontrol y tu capacidad en concentrarte en tareas más importantes. Apilar hábitos es una estrategia muy poderosa para crear disciplina, sobre todo gracias a su gran simplicidad. Esto consiste simplemente en añadir un hábito que quieras implementar a uno que ya tengas, porque de esta manera aprovechas una rutina ya existente para facilitar la adopción de un hábito nuevo. Esta técnica es muy importante porque crea una estructura predecible, lo que reduce la resistencia al cambio y aumenta la consistencia. Por ejemplo, si ya tienes el hábito de tomar desayuno todos los días a la misma hora, entonces a esto puedes agregarle leer mientras comes para adoptar el hábito de la lectura más fácilmente. Con el tiempo, esta práctica repetida se convierte en algo automático, formando una cadena de hábitos beneficiosos. Así de simple. Así lograste crear otro hábito. Esto nos ayuda a maximizar el tiempo y la energía, y por supuesto, fortalece la autodisciplina, que es algo esencial para crear disciplina generalmente. Además, cada hábito exitosamente integrado en tu vida fortalece tu confianza y tu capacidad para implementar cada vez más hábitos positivos. Todo esto crea un efecto acumulativo que facilita muchísimo el logro de objetivos a largo plazo. Tener un espacio ordenado y organizado es esencial, pues un entorno bien organizado reduce las distracciones, permitiendo una mayor concentración y un aumento de productividad. La claridad física se deduce en claridad mental. Esto lo hemos escuchado en todas partes y no podría ser más cierto. Además, un espacio organizado no solo refleja, sino que fomenta una mente estructurada, que es esencial para el desarrollo de hábitos positivos y la creación de la disciplina. Además, la disciplina necesaria para mantener nuestro entorno organizado se puede aplicar a otras áreas esenciales de nuestra vida, promoviendo un enfoque constante y un manejo eficiente de nuestro tiempo. Créeme, un entorno donde te sientas bien favorece la reducción del estrés y de la ansiedad, lo que crea un ambiente propicio para la creatividad, la ambición y simplemente la productividad. La regla de los 5 segundos, popularizada por Mel Robbins, es una estrategia muy poderosa, pero sobre todo muy sencilla para fomentar la disciplina y la acción inmediata. Básicamente consiste en contar regresivamente desde 5 y de luego hacer la acción así, sin pensarlo dos veces, simplemente lo haces. Esta regla ayuda a superar la procrastinación y más específicamente la parálisis por análisis, que es ese bloqueo cuando estás ahí. Sabes lo que tienes que hacer, sabes exactamente todo lo que tienes que hacer, pero por alguna razón estás como bloqueado. Implementar esta regla obliga a nuestra mente a centrarse en la acción en lugar de la indecisión o del miedo. Al limitar el tiempo para pensar en distracciones o en excusas, se reduce considerablemente la resistencia al cambio y por ende se incrementa la probabilidad de realizar las acciones que teníamos que hacer. Y esto, aunque no nos sean agradables. Además, esta técnica entrena al cerebro a actuar de manera decisiva y eficiente, creando un hábito de respuesta rápida. Y la regla también nos dice y nos muestra que una vez que empezamos es mucho más difícil parar. Entonces la clave está simplemente en empezar. Mantenerte consistente aunque falles y tener un seguimiento de tu progreso es literalmente esencial. No solo porque a veces es muy fácil quedarnos estancados en nuestros fallos y en lo que no hemos hecho, y de esta manera con un seguimiento podemos medir nuestro progreso y darnos cuenta de todo lo que hemos logrado, aumentando la motivación. La consistencia crea disciplina y refuerza hábitos positivos. Y además, al llevar un registro de tus avances, puedes identificar qué estrategias funcionaron y cuáles necesitan ajuste, lo que mejora la eficiencia de tus esfuerzos. Y ver tu progreso, por más pequeño que sea, puede ser un poderoso incentivo para seguir trabajando. Además, permite celebrar los logros intermedios, que es igual de importante. Recuerda, la disciplina se fortalece mediante la repetición y la constancia. Y seguir tu progreso te obliga a ser honesto contigo mismo, enfrentar desafíos y adaptarte de manera proactiva. Y esta autoevaluación constante fomenta la responsabilidad personal, que es fundamental para crear disciplina. Mantenerse activo y simplemente mover a nuestro cuerpo, aunque sea únicamente caminando, es crucial para nuestra salud física y mental. La actividad física fortalece el corazón, mejora la circulación, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, pero esto creo que todo el mundo lo sabe. Moverte. Aunque sea solo caminar, tienes cientos de beneficios para nuestra salud mental, que es esencial, pues el deporte libera endorfinas, que se conocen como la hormona de la felicidad. Esto mejora tu estado de ánimo y reduce el estrés y la ansiedad. Y por supuesto, la disciplina adquirida mediante un ejercicio regular también ayuda a establecer metas y cumplir con horarios establecidos, mejorando nuestra productividad y nuestra gestión del tiempo. Si aún no haces de la calidad de tu sueño una prioridad, déjame decirte que estás muy equivocado, porque el sueño es el pilar fundamental de todo lo que hacemos. Un sueño reparador mejora la función cognitiva, el estado de ánimo y la energía, lo que nos permite abordar nuestras tareas diarias con mejor eficiencia y concentración. Por otro lado, la falta del sueño afecta negativamente nuestro estado de ánimo, la memoria, la toma de decisiones y nuestro rendimiento en general. Cuando dormimos bien, nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperan adecuadamente, fortaleciendo el sistema inmunológico y regulando las hormonas del estrés. Recuerda, la disciplina se construye sobre la base de hábitos saludables y eficientes, y esto se establece gracias a una rutina de sueño regular y de alta calidad. Porque sí, la consistencia en un sueño de calidad no solo mejora nuestro estado de ánimo, la energía y la concentración en general, sino que también facilita la implementación de otras rutinas diarias, como el ejercicio, una alimentación equilibrada y la gestión del tiempo. Entonces, recuerda, siempre haz de tu sueño tu máxima prioridad. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya encantado, que les haya sido útil. Si es el caso, no olviden regalarme un me gusta y decirme en los comentarios qué les pareció. Pero sí, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo para más consejos como este. ¡Chao!